Maestro, una jornada muy especial la que hemos vivido acá. Efectivamente, para los tranquerenses es un día muy significativo. Un día que nos llena de emoción, de alegría y de satisfacción, porque toda la comunidad de nuestro querido pueblo le está rindiendo un justo homenaje, nuestro reconocimiento sincero a estos seres queridos que tanto se brindaron a nuestras familias y a toda la comunidad de tranqueras. Sabemos que muchas otras personas son merecedoras de este homenaje, pero pienso que nuestro querido Maestro Beltrame y Juan Raúl representan muy bien a nuestra comunidad. Recién hablábamos con el Maestro Viera que esta es una forma no solo de homenajear y reconocer y agradecer lo que ellos hicieron por sus respectivas comunidades, sino también de reinsertarlos en esa misma comunidad, de que ellos todavía son muy útiles a todos nosotros, ¿verdad Maestro? Pienso que no es justo decir de reinsertarlos, porque son personas activas y son personas que permanentemente nos están dando muestras de su vitalidad, de su energía y de sus condiciones aún latentes de servir a la comunidad y de dar todo de sí en bien de los demás. Son personas que en el pasado se brindaron, en el presente lo están haciendo y no nos cabe la menor duda que seguirán procediendo de esta misma forma. Maestro, si nos permite, damos vuelta a la página y queremos que nos diga desde la óptica del inspector departamental de escuela, ¿cómo ha visto el inicio de cursos en el departamento a nivel escolar, por supuesto? Bueno, ha sido un comienzo lleno de expectativas, de novedades, de inquietudes, de innovaciones, pero paulatinamente con el apoyo permanente que estamos recibiendo de nuestros colegas y de todas las instituciones que respaldan y que apoyan permanentemente a la escuela pública, tenemos la suerte de ir salvando todas las dificultades y los obstáculos que se nos presentan y en este momento tenemos completamente organizado el subsistema primaria y en condiciones de atender con eficacia y con eficiencia a más de 16.000 escolares en el departamento de Rivera. Maestro, en el departamento cada escuela, como en todo el país, tiene sus particularidades, pero nosotros con la mirada puesta en tranqueras, vemos a cada una con sus características y en este momento se está hablando de la posibilidad de que la escuela número 92 varíe su modalidad de aprendizaje, ¿es así? Efectivamente, de acuerdo a la reforma educativa, uno de los componentes de esa reforma es ir transformando paulatinamente a las escuelas en escuelas de tiempo completo. En este momento, anualmente se trata de cambiar la categorización de escuelas que reúnan una serie de condiciones y transformarlas en escuelas de tiempo completo. En este momento, la escuela número 92 de tranqueras es la que reúne las mejores condiciones para que comience a funcionar dentro de este programa. Estamos a la espera de que las autoridades del Consejo de Educación Primaria nos autoricen a que instrumentemos el funcionamiento de esta escuela y de esta manera pienso que un considerable número de niños tranquerenses van a tener la posibilidad de recibir una educación integral, ya que el niño deberá permanecer 8 horas en la escuela y además de lo curricular y pedagógico, van a tener la oportunidad de participar en talleres de informática, de inglés, de educación física, expresión corporal, canto, danza y manualidades. Maestro, para finalizar, una sintética apreciación para los tranquerenses de qué significa el programa MECAEP, que ha favorecido recientemente a las escuelas número 3 y 79 de nuestra zona. Bueno, el proyecto MECAEP, mejoramiento de la calidad de la educación primaria, comienza a dar sus primeros pasos en el Uruguay en el año 1993 a través de 7 componentes. Los componentes que han tenido mayor realce en estos 4 años han sido los componentes de textos y libros, el componente de fortalecimiento institucional, el componente de educación inicial y el componente de proyectos de mejoramiento educativo. En este momento, 5 han sido las escuelas beneficiadas en recibir el financiamiento por parte del proyecto para emprender proyectos que permitan mejorar la calidad de los aprendizajes de los escolares. Y precisamente, la escuela número 3, al igual que la escuela número 79 de Massollar, durante el año 1997, van a tener la posibilidad de ejecutarlos. Pero corresponde decir también que en forma totalmente exitosa durante el 96, y creo, sin lugar a dudas, que durante el 97 también, el proyecto de la escuela número 131 para discapacitados intelectuales seguirá dando resultados exitosos, como lo hizo el año anterior en que fue seleccionada para ejecutar su proyecto de forestación. Como siempre, muy amable, maestro. No, muy gentiles ustedes y a vuestras enteras órdenes. Sigue pescando, gente para tú. Nos acompaña el doctor Rubén Darío Machado, DIL Departamental, un hombre que ha participado activamente en este acto de hoy. ¿Qué le ha parecido, doctor, este homenaje que queremos nosotros más que justiciero a personas de la tercera edad de nuestro medio y del departamento? Bueno, creemos que es importantísimo porque es el comienzo de una labor que debe intensificarse en cuanto a reinsertar a lo que antes llamábamos los ancianos y hoy se denomina la tercera edad en la sociedad. Nosotros, a través de la labor que llevamos a cabo en la Sociedad Filantrópica Santa Fe, que es el hogar de ancianos, María Esther Pombo de Rivera, hemos insistido juntamente en ese aspecto, de que normalmente y hasta ahora la familia deja de lado un poco al anciano y lo relega a un segundo plano, ya sea en casas de salud o en hogares de ancianos, y se olvida de lo que el ciudadano hizo durante toda su vida activa, que luchó por la sociedad, que trabajó por la comunidad y no es justo que cuando llegue a una etapa de la vida se olviden de ellos, lo dejen, como decía hoy, en un segundo plano, lo releguen, cuando justamente es que necesita más de la sociedad y fundamentalmente más de su familia. Entonces es importantísimo, por un lado, que la sociedad reconozca a estas personas que llegaron a esta etapa de su vida, la labor que cumplieron, y en segundo lugar, lo que va a llevar a cabo esta comisión, que es, como lo dijo el doctor Ferrari, una labor de docencia, de concientización, de que el anciano debe permanecer en su hogar, debe permanecer en el seno de su familia y recibir el reconocimiento que él merece. También aquí se ha notado un aspecto importante que es la descentralización, porque han participado ciudadanos de Tranqueras, de Minas de Corrales y de Bichadero. Por supuesto, y también importante esa labor del Ministerio de descentralizar en comisiones departamentales esta tarea, ¿verdad?, porque las comisiones que se administran solamente desde Montevideo, por más esfuerzos y medios económicos y humanos que tengan, no pueden cubrir lo que son las realidades y las particularidades de cada departamento. Y que en Rivera existe una comisión y fundamentalmente hoy se haya homenajeado a ciudadanos de la ciudad de Tranqueras y de las villas de Minas de Corrales y Bichaderos es un buen comienzo para esa tarea de descentralización, que tiene que ser ante todo una descentralización cultural primero y luego una descentralización práctica en la realidad. Doctor, si usted nos permite, vamos a cambiar de tema. Y nos gustaría que nos hiciera una apreciación para finalizar sobre la vida legislativa del departamento, que ha comenzado hace pocas semanas un nuevo ejercicio. ¿Cómo ve, sobre todo, lo que tiene que ver con el legislativo departamental cuando estamos a escasos dos años de un nuevo periodo electoral totalmente renovado para el país con la reforma constitucional? Bueno, la Junta Departamental ha trabajado intensamente en estos dos años aprobando una cantidad inmensa de ordenanzas municipales que han regulado toda la actividad del departamento a partir de la aprobación de las mismas. Evidentemente, la labor fundamental dentro del legislativo comunal se lleva a cabo a través de las distintas comisiones. Es en el seno de ellas que se pulen y se elaboran los distintos proyectos de ordenanza, a los distintos temas, y luego se lleva al plenario quien los aprueba. Lamentablemente, y tengo que decirlo así públicamente, muchas veces se destacan los aspectos negativos de lo que sucede en el legislativo comunal, los incidentes personales, los enfrentamientos políticos que hubieron o que pudieran haber, que no le hacen ningún bien ni a la política, ni a los políticos, ni tampoco a la Junta Departamental. Nosotros creemos que la función del legislador departamental está establecida claramente en la Constitución de la República y en la Ley Orgánica Municipal, que es la de legislación y de contralor del gobierno municipal. Lo hemos dicho muy claramente en el seno de la Junta. Y lamentablemente a veces algunos pares no se ajustan estrictamente a lo que es el mandato constitucional y legal. Pero nosotros esperamos que, independientemente de esos enfrentamientos que son aislados y que no hacen a la labor constructiva de la Junta Departamental, que este año sea un año de mayor seriedad en el trabajo, de mayor contracción al mismo, que las fracciones políticas se olviden un poco del aspecto puramente electoral, creyendo que la elección es mañana y que trabajen más por el departamento y por la ciudadanía. Doctor Rubén Darío Machado, muy agradecido por su declaración. Muchas gracias a usted. Bueno, gracias. 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 A través de esta crónica ustedes ya conocen a nuestro entrevistado, pero igualmente vamos a pedirle que él mismo haga su propia presentación a los televidentes luego de este brillante acto que ha homenajeado a dignísimas personas de nuestro departamento. Su presentación y desde ya nuestra calurosa bienvenida al departamento. Muchas gracias. Gracias. En primer lugar, debo, como en múltiples ocasiones que hemos estado en otros departamentos del interior, agradecer el apoyo que hemos recibido de los medios de comunicación, gracias a los cuales la labor de Pronazán deja de estar circunscrita a un ámbito importante, pero que si no fuera por los medios de difusión no llegaría, digamos, a una enorme cantidad de la gente que representa la audiencia de ustedes. De manera que el agradecido soy yo, de esta ocasión que nos acompañó, soy médico, he actuado muchos años en el interior, en el departamento de Paisandú, en Guichón, en Piñera, en San José, en la cual ocupé varios años la dirección del hospital, en Canelones, en el Maciel, es decir, tengo. Y gracias a eso, el doctor Mirage, el director nacional del programa de Solidaridad con el Adulto Mayor, o PRONASAN, me confió la organización de las actividades en el interior. Por el único mérito de tener bastante vinculación con las instituciones y los médicos, y conocer su manera de pensar por ser un hijo, además del interior. Una de las cosas que le sugería al doctor es de crear en este programa que se está instrumentando, es decir, es un programa que va creciendo, es un programa que nació, pero que los hechos van demostrando no solamente que estuvo bien planificado, y bien programado, sino que se ha visto desbordado. Es una realidad que el país tiene, una realidad que cada vez es mayor, es decir, actualmente tenemos 500.000 personas en 3 millones y pocos de habitantes mayores de 65 años, es un grupo muy importante. Entonces, cada departamento, cada región, cada ciudad tiene sus particularidades, ¿no? El país no es que esté dividido en 19 circunstancias, pero cada uno de ellos, cada uno por algo tiene su fundamento. Y le propuse crear en cada uno de ellos una comisión departamental de apoyo, lo cual no es nada nuevo, como lo explicó ella. Existen antecedentes en salud pública, en otros tipos de programas, como la lucha contra la hidatidosis, como la lucha contra la tuberculosis, y con muy buen resultado, lo aceptó. Realizamos primero una gira de información de los 18 departamentos, que duró más o menos 5 meses, en las cuales estuvimos acá con mi colaboradora, la doctora Marta Cruz, y recogimos en todos los departamentos una franca Iliara Coquín. A partir de ese momento comenzamos, apoyado en los directores departamentales de salud pública, la instrumentación de las comisiones departamentales, de tipo multisetorial, porque el programa de los adultos mayores, de la ancianidad, que no son dos cosas iguales, pero vamos a, digamos, a no enfrentarlas, pero digamos, a hacerla más fácil de entender, no es exclusivamente un programa de salud pública, es un programa en el cual interviene el Ministerio de Educación, el Ministerio del Interior, Defensa Nacional, el Banco de Previsión Social y las instituciones comunitarias. Dentro de esas instituciones comunitarias están los propios interesados, es decir, los propios jubilados y pensionistas, personas de edad, que están agrupados en distintas clases de instituciones, pero todos están aislados, cada uno trabaja a su nivel, no hay una coordinación, no hay un conocimiento, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las actividades no rinden, hay una inefectividad por una falta de coordinación. Por eso todos recibieron, con entusiasmo, con calor, y usted ve que las comisiones, esta es la número 14, que se han integrado en todo el país, han sido un éxito. Esta, cada una tiene sus particularidades. Yo le diría que ninguna de las comisiones, ni ninguno de los actos, si bien son todos magníficos, son iguales. Este, digamos, cada uno tiene la idiosincrasia de su pueblo, este es un acto abierto, cordial, hospitalario, de un gran afecto entre la gente. Este vio como lo bien seleccionadas que han sido las personas a las que le han rendido homenaje. El otro elemento importante, cada comisión va a trabajar en su esfera. Cada una ha seleccionado sus personas. Nosotros no hemos intervenido en la selección de las personas, simplemente hemos sugerido que se cree la comisión. La misma sociedad, las mismas instituciones han seleccionado a las personas. Simplemente les hemos solicitado que las comisiones directivas sean de pocos miembros, de cinco, de siete, a lo más nueve, de manera que no se transforman en cuerpos deliberativos. Y luego, todas las personas, que son muchas, que quieren colaborar, se constituyan sus comisiones. Y a su vez, se constituyan comisiones en los centros poblados, como estos que están surgiendo acá, en Tranquera, en Minas de Corral, en Bichadero, que probablemente van, o traigan personas a integrar la comisión. De manera que den una amplia base de apoyo a las comisiones departamentales, y no las transformen en núcleos muy pequeños. Este otro elemento de seleccionar a un determinado grupo de personas, tipo paradigmas para hacer presencia, que han dedicado su vida a la sociedad, y tampoco ha sido una... Eso no ha sido una sugerencia nuestra. Eso surgió en uno de los departamentos. Y a ellos se les ocurrió un día homenajear a cuatro personas. Y bueno, y después lo planteamos a otros directores departamentales, y lo tomaron con un gran entusiasmo. Y usted ve acá lo bien seleccionadas que han sido las personas, y no las seleccionó la comisión, no el director. El director actuó como una especie de agente catalizador. De manera que usted ve cómo el programa va creciendo. Es un programa reciente. Como yo lo explicaba, va a tener muchas dificultades. Lo que no va a cambiar nunca es su propósito fundamental, que mejorar las condiciones de vida de las personas mayores de edad. Y el otro elemento importante es integrarlas a la familia. Es decir, no marginarlas. No enterrarlas en una casa de salud, en un hogar de ancianos, en una residencia, donde por mejor que pasen, son personas que quedan aisladas, se automarginan, y entran en el problema más grave que tiene una persona de edad, que es la soledad. Y la soledad trae una serie de concatenaciones, que es la depresión. Y la depresión conduce a una enfermedad muy seria que en Uruguay, lamentablemente, va creciendo mucho, que es el suicidio. Uruguay es uno de los países del mundo que tiene un promedio de suicidios más altos. No solamente las personas de edad, a todos los niveles, fundamentalmente. No, a todos los niveles. Lamentablemente, es un país en el cual se ha estudiado poco este problema. Y está muy ligado a la soledad, y está muy ligado a todos esos problemas. De manera que el programa del adulto mayor, es un programa que tiene una serie de concanetaciones, cada vez mayores, porque se van descubriendo una serie de aspectos. Nuestro país lo ha iniciado basado, digamos, en su propia realidad. Se ha inspirado en otros programas que tienen otros países, tipo España, digamos, tipo Chile, que tiene un programa muy bueno, tipo Italia. Pero el nuestro, cada vez va adquiriendo características más propias. Esto, las comisiones departamentales delegadas, es algo que lo está viendo con mucho interés la propia Organización Panamericana de la Salud. ¿No? Tributar homenaje a estas personas, así, que son como paradigmas y símbolos de la sociedad por los servicios que han rendido, es algo que lo han creado las propias comisiones. Bien, le agradecemos su declaración y lo felicitamos por la organización del acto. Sinceramente ha sido notable la idea de homenajear a estas personas, creemos nosotros. Como tranquerenses también valoramos que se hayan homenajeado a dos conciudadanos nuestros. Por lo tanto, le reiteramos la bienvenida al departamento. Muchas gracias por sus declaraciones y por toda su atención. Y muchas gracias a ustedes, y que les deseo mucho éxito, digamos, y departamento tan querido y tan simpático para todos los uruguayos, tan compenetrados de la realidad nacional y de la realidad internacional, tan hermanados como están ahora acá, que vino nada menos que el representante, algo así como el ministro de Salud de la Prefectura de Río Grande, de ahí de Rivera de Libramento. Yo me alegro mucho de estar acá y lo felicito de corazón y les agradezco otra oportunidad que me ha permitido estar en contacto con la audiencia que tienen ustedes. Mucho éxito y muchas gracias.